Para muchos jóvenes recién graduados, ingresar a empresas de renombre es prácticamente un sueño. Melina Estrada terminó hace poco su carrera de ingeniería en petróleos e inmediatamente empezó a formar parte de los más de 6,100 trabajadores que tiene Petro Amazonas, una de las empresas petroleras más importantes del país. Hubieron 300 carpetas, de las 300 carpetas entramos solo 45. Cuando finalmente me hicieron la llamada para indicarme que ya estaba dentro de la empresa, para mí fue una emoción porque dije es una excelente oportunidad. Como Melina, 100 jóvenes profesionales más se enrolaron en esta petrolera en áreas como operaciones, mantenimiento, salud y ambiente, tecnologías de la información y otras. Ellos empezarán conociendo a fondo toda la empresa durante un periodo de 11 meses. Luego se les asignará una función específica y los mejores serán capacitados en el extranjero para estimular su desempeño. Puede ser Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, puede ser incluso, no está de lejos, que se pueda hacer Dubái. Aspiramos de que el primer grupo de entre 4 y 6 personas se vayan en este segundo semestre del 2014. Este primer grupo fue escogido tras un riguroso proceso de selección de profesionales de entre 22 y 30 años provenientes de 27 universidades del país. Fue una emoción, yo me sentí muy afortunada por estar aquí en Petro Amazonas. Cuando estaba afuera lo veía así un poco difícil porque sí me habían dicho que había que pasar un proceso de selección complicado. Entonces ya estando aquí yo me siento así bendecida y afortunada de estar aquí. Petro Amazonas me abierto las puertas porque aquí nos enseñan bastante, nos capacitan primero. Bueno, voy a adquirir experiencia y conocimientos también. Pero estos no serán los únicos beneficiados. Se tiene prevista la incorporación de 400 jóvenes más a instituciones como la Corporación Nacional de Electricidad, la Corporación Eléctrica del Ecuador, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Petro Ecuador y la Secretaría Nacional del Agua. Tenemos muy buenas noticias. Ya entraron 100 en la refinería de Esmeralda. Ya tenemos 100 que entraron a Petro Amazonas y estamos cerquita de que entren 100 nuevos jóvenes profesionales a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, la Generación del Conocimiento, que es el presente, no es el futuro. El proyecto Generación del Conocimiento apunta a seguir impulsando a nuestros jóvenes profesionales hacia la excelencia académica y profesional. Con imágenes de Gerardo Vélez, Verónica Ibarra, El Ciudadano TV.